A pesar de que la nueva sede de la Cámara de Senadores fue construida para ahorrar dinero, el gasto en estacionamientos cada vez es mayor. Los mexicanos pagamos casi 11 millones para estacionamientos de los senadores. La nueva Cámara de Senadores, inaugurada el 13 de abril de 2011, tuvo una inversión de 20 millones de pesos en estacionamientos, pero desde que se inauguró se han invertido casi 11 millones de pesos en arrendamiento de estacionamientos adicionales, a pesar de que las instalaciones cuentan con uno propio. En la Cámara hay 1.273 cajones, de los cuales 512 son para los 128 senadores. De acuerdo con personal de la Cámara, en la nueva sede del Senado, cada legislador tiene cuatro lugares, uno para él, para secretario particular, asesor y secretaria, aunque puede pedir más. En el nuevo Senado también se estacionan los empleados y algunos miembros de la prensa. Además de los lugares del recinto legislativo, el Senado renta otros cuatro estacionamientos, los cuales son el Monumento a la Madre, con 300 lugares para personal de base. Los 100 lugares de la Glorieta a Colón son para el personal de recursos humanos. Pero también hay otros 160 lugares en República de Cuba y la calle Colón. Por los cuatro estacionamientos, los mexicanos pagamos 10 millones 950 mil pesos al año. Sobre este gasto los senadores dicen no saber, pero se comprometen a investigar. Nosotros acabamos de llegar y encontramos así estas condiciones. Híjole, no sé qué decir, realmente me da mucho coraje que no podamos hacer las cosas bien. Pues hay que revisar quién, cómo se pueden arreglar. Sí creo que si hay errores de cálculo hay que rectificar lo que se pueda rectificar, ¿no? Por eso tendremos que verlo en la comisión de administración de nuestros grupos. Bueno, desconocía el tema, la verdad de que se gaste más. Voy a preguntar a la gente de encargada del tema. Pero bueno, yo creo que lo más importante es como todo, como todo ente público, hacer que los recursos tengan mayor eficacia y eficiencia. La verdad es conocí el tema, pero con mucho gusto lo puedo ver. Ah, pues mira, no lo he checado, pero sin duda habrá que revisar esa tarea en el comité de administración porque sí suena un poco raro. Yo creo que lamentablemente este edificio tiene mucho que cuestionársele. No solamente no cumple con las normas de protección civil, con las normas de eficiencia que debe tener un edificio de nuestra naturaleza, sino que no justifica principalmente el enorme costo que significó. Creo que deberá revisarse a fondo con una auditoría técnica, arquitectónica, de ingeniería civil, pero también de mucho dispendio que hubo en este proceso y tiene que reconsiderarse mucho de lo que se hizo en esta obra. Si hubo dinero público, si hubo recursos de los ciudadanos y las ciudadanas invertidas en este edificio y ese tipo de costos, pues por lo menos que haya sanciones de carácter administrativo, hay que revisar de manera contundente qué es lo que está pasando y me parece que ese tipo de investigaciones deben servir, no solamente para que la ciudadanía a través de los medios conozca cuando se toman malas decisiones, sino especialmente para que a través de procesos administrativos se reclamen las responsabilidades en las que han incurrido quienes las tomaron. Mientras tanto, la gente exige que el gasto en estacionamientos es excesivo y piden a los senadores invertirlos en otra cosa. Creo que está muy mal que inviertan en cosas superfluas como un estacionamiento y no la economía del país, ¿no? ¿Cómo se encuentran las circunstancias de pobreza en las que existen y las mejoras que podrían hacer en la ciudad con ese dinero en vez de gastarlo en su estacionamiento? Pues que son innecesarios. Cuando se va a hacer una cosa hay que hacerla bien o si no, no se hace. Por eso estamos ahorita como estamos, ¿no? Tanto gasto y tanta gente que no, no, tantas otras obras que se necesitan, ¿no? No estoy de acuerdo. No, pues que está mal o deberían invertir en otra cosa, en instituciones de escuelas y todo de eso. Es que es un gasto exorbitante y que no lo merece la ciudadanía, que son los que ellos votaron por ellos. Pues que así como igual que la reforma laboral, que consideren también lo que están haciendo. No puedo decir más, la verdad es que no les va a llegar el mensaje. Ya es, obvio, ya es, ya es algo común para ellos. Pues es una barbaridad. Sí, es algo como incongruente. ¿Por qué no ocupan transporte colectivo? ¿Por qué no ocupan una bicicleta si tanto lo promueven? En lugar de gastar tanto dinero en el estacionamiento, que ayuden a los más necesitados. Ya mínimo que, por ejemplo, por Tenayuca, que pongan agua todos los días. O yo qué sé, que hagan algo bueno por la sociedad y no para ellos. Está mal los gastos que se hagan así sin planearse. Y, pues digo, siempre puede haber mejoras, ¿no?